Muy contento por ella porque están trabajando muy bien, están entrenando mucho y contento. Y sobre todo el mensaje es formal, sobre todo porque son niños de primero. La base son ocho niños de primero y luego vienen las cadetes a ayudar, así que contento. Lo nuestro teníamos que ir a tope, teníamos que estar trabajando desde el primer momento y vi al equipo muy bien. Porque es verdad que se ganó por una diferencia cómoda, pero en los momentos parciales negativos, que siempre hay en cualquier partido, se están animando. Mi mensaje, como decía anteriormente, era partido a partido y sobre todo no fijarse tanto en el resultado, sino seguir trabajando, seguir mejorando. Y mi objetivo principal a largo plazo es que en mayo, cuando salgan de esa puerta de aquí, en mayo, sean mucho mejores que lo que hagan o lo que salgan hoy. Oye, pienso que es súper positivo en el sentido de que las chicas pequeñas que están jugando son un espejo en el que mirarse. Mucha gente, las cadetes, cuando suben con el junior tienen mucha ilusión. Entonces, es muy positivo que vean que hay una salida, que seguimos trabajando, no solo en galerines, sino en califantiles, cadetes, juniors, incluso senos, que también tenemos este segundo año. ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón! Todos los días sale el sol! ¡Bien! ¡Una, dos y tres vacía! ¡Una, dos y tres vacía!